Damos la bienvenida a la licenciada Pamela Troya, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien es además activista por los derechos de la comunidad LGTBI. Muchas gracias por acompañarnos acá en estudio, Pamela, muy gentil. Alberto, muchísimas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. ¿Usted conoce cuáles son las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál de ellas considera que es la más importante? A ver, Alberto, esa pregunta es fundamental porque, lamentablemente, por todos los escándalos políticos y por todo lo que hemos visto últimamente entre las pugnas de la Asamblea y el Consejo de Participación, la ciudadanía piensa con justa razón que la única atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el tema de la designación de autoridades. Y esa no es la única función. Ojo, que esto es lo que también está dentro de la consulta popular, ¿no? El tema de retirar esa atribución y pasarla del Consejo a la Asamblea. Y no es la única atribución para mí. Hay otras que son igual o más importantes dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como son las que le da la Constitución y la ley secundaria. El tema de la promoción de la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Yo creo que justamente hay que fortalecer lo que ya dice la ley con respecto a las atribuciones del Consejo de Participación para activar estas otras atribuciones que lamentablemente por temas políticos no han sido bien tratadas, bien manejadas y la ciudadanía no solo que no las conoce, sino que tampoco las está utilizando. Es un eje fundamental la lucha contra la corrupción, pero el Consejo de Participación Ciudadana hasta el día de hoy no se ha conocido que haya realizado ninguna acción en ese sentido. En caso de usted llegar, ¿va a tomar expresa consideración a esta parte o va a luchar por todas, por realizar todas las funciones que tiene el Consejo de Participación? Es importante activar todas las funciones, pero con respecto a la lucha contra la corrupción, hay un plan que tenemos justamente, y cuando digo tenemos, hablo de mí y del equipo que me está acompañando en esta travesía, que es fortalecer a través también de cooperación internacional. Porque hay un tema, mi querido Alberto, y es que, claro, la gente dice no hay presupuesto, en efecto, no hay presupuesto más allá que gasto corriente o el tema de mantenimiento de edificios y temas informáticos y demás del Consejo, y no hay el personal suficiente para dar atención, porque cuando ingresa una denuncia de un posible acto de corrupción, tiene que pasar por un proceso dentro del Consejo de Participación. La admisión, la investigación y finalmente el patrocinio cuando se encuentra inicios de corrupción, el Consejo debe ser parte procesal y dejar a la ciudadanía, en ese caso, en el anonimato para que no corra riesgo y la institución coja esto y denuncie y genere todo el proceso de acompañamiento legal. ¿Cómo podemos fortalecer esto? A través de organismos multilaterales y cooperación internacional, que hay organismos que quieren y están trabajando en estos temas para poder fortalecer no solo la lucha contra la corrupción, que es fundamental, sino la prevención. Y esto lo logras a través de transparencia. Tenemos que generar más procesos de transparencia en todo lo que significa la cosa pública. A lo que usted ha dicho la palabra mágica, transparencia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pertenece a la función de transparencia. Así es. Dentro de esto participan una serie de instituciones, Contraloría, Procuraduría, La Defensoría. La Defensoría Pública, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esto, es evidente de que han habido fallas y garrafales, como por ejemplo la de la Contraloría comandada por un señor Polit y luego todos los escándalos sucesivos que han venido. La Procuraduría con un accionar muy débil. La misma Fiscalía con un accionar muy lento, muy lento, sospechosamente lento. Entonces, ¿qué piensa usted que debe hacer? Y estando usted ahí, ¿qué haría usted para que esto cambie? A ver, la pregunta de usted tiene que ver, lamentablemente, con un tema crucial que va a suceder en elecciones, que es el tema de la consulta popular. En la consulta popular está una de las preguntas, porque son dos las que le conciernen al Consejo de Participación. Una de esas es retirarle las atribuciones al Consejo de Participación y darle a la Asamblea. Si la ciudadanía vota, que sí. El proceso que ahora lleva el Consejo de Participación en teoría, con tema de concursos públicos, de transparencia, de méritos de oposición, se llevaría de la misma forma, al parecer, a la Asamblea. Si eso sucede, ya no tendríamos la atribución de poder hacer una vigilancia adecuada al proceso como tal dentro de la institución. Pero sí podemos, por ejemplo, si finalmente se retira esa atribución a la Asamblea, promover, que de eso se trata, temas de contraloría social. No solo a las instituciones que usted dijo, sino en general a todas las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una frágil institucionalidad. Eso lo sabemos. Tenemos un frágil tejido social. Eso lo sabemos, que es lamentable y ha venido no dándose de ahora, sino de un proceso de tiempo atrás. Además, la idea es generar medurías y observatorios ciudadanos, no desde el Consejo. El Consejo promueve, el Consejo acompaña, pero es la ciudadanía la que se activa y dice, ojo, está pasando algo aquí en la contraloría, ojo, está pasando aquí algo en la fiscalía o en cualquier institución. Y la idea es que la ciudadanía activa, con el acompañamiento del Consejo, pueda generar estos procesos de fiscalización, de requerimiento de información que se supone que en todas las instituciones públicas, a través de la ley orgánica de acceso a la información pública, tiene que entregar a la ciudadanía que pide esa información para poder hacer un proceso también de investigación. Y con todo lo que determine decir, oigan, está pasando esto y el Consejo se active para decir, a ver, está sucediendo esto, hay indicios de corrupción, pues procedemos a generar la denuncia. O procedemos a observar estos temas para llegar a acuerdos y que mejore la gestión. Nada de esto está pasando. Nada de esto está pasando, porque ya no hay una confianza hacia la institucionalidad del Consejo de Participación. Entonces la ciudadanía dice, ¿para qué voy a hacer una abeduría? ¿Para qué voy a hacer un observatorio si finalmente las observaciones que hago como ciudadanía no están llegando a buen recaudo y no están llevándose a ningún lugar adecuado? Eso por darle un ejemplo. Pero tendríamos que, si es que la ciudadanía vota que no, y finalmente se queda esta atribución al Consejo, y el Consejo sigue en el proceso de designación, esto tenemos que hacerlo con total transparencia. Parece un cliché, pero son cosas evidentes que toca hacer. Porque ¿de qué sirve? Puede hacer usted el mismo proceso, pero el mismo proceso terminará viciado si son las fuerzas políticas las que están detrás de esto. La idea es que cada vez la ciudadanía pueda acompañar estos procesos para que se garantice lo que usted dice. Y es fundamental la transparencia. Entonces, ¿cómo hacer para que el poder político quite sus uñas del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Se quede o no se quede con la potestad de nombrar autoridades? Mire, esta pregunta que usted hace es la joya de la corona. Porque lamentablemente hemos visto en el transcurso, no solo de ahora, sino desde el nacimiento del Consejo de Participación, a través de la Constitución del 2008, que se crea esta institución, cómo justamente los tentáculos, las fuerzas políticas, han estado detrás de la institución, que se supone que es netamente ciudadana. ¿Cómo logramos eso? Es un llamado a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que votar justamente por personas que vengan de procesos ciudadanos. En mi caso particular, que estoy en la lista de mujeres, en la casilla 7, es pública mi trayectoria. Yo soy defensora de derechos humanos. Nos promoví el matrimonio igualitario en este país y soy fiel convencida, además lo he vivido en carne propia, que cuando nos activamos como ciudadanos, somos capaces de hacer cuestiones maravillosas para que el país sea más justo e igualitario. Ahora podríamos juntarnos para que el país sea transparente, para que el país deje sus prácticas de corrupción. ¿Cómo garantizamos eso? Que las mejores personas lleguemos allá. Porque si siguen llegando personas aliadas a partidos políticos, la ley en teoría, nuestro reglamento como candidatos y candidatas, nos dice que debemos ser personas totalmente fuera de los partidos políticos. Sin embargo, tenemos políticos que ya están con su polla ahí diciendo hay que votar por este, hay que votar por otro. Se están vistiendo con los colores de los partidos, cuando se supone que no debería ser así. Pero echa la ley, echa la trampa. El Consejo Nacional Electoral tiene este vacío en su reglamento de las redes sociales. Y en las redes sociales, mi querido Alberto, lamentablemente, están los candidatos y candidatas tomándose fotos, hablando con los candidatos de sus propios partidos que les hacen promoción. Es una responsabilidad compartida. Acá, al menos yo puedo garantizar por mí, tengo toda la intención y tengo toda la trayectoria. Además, conozco el Consejo desde dentro. Y es el deber también y la obligación ciudadana el investigar quiénes son los candidatos y quiénes son los mejores que podríamos llegar. A mí me da pena que haya candidatos al Consejo de Participación que ni siquiera conocen a qué van, que no han leído la ley, que no conocen las atribuciones. Yo conozco desde dentro el Consejo. Tuve la oportunidad de ser funcionaria en el pasado en dos ocasiones. Conozco exactamente cómo funciona y qué está pasando y cuáles son sus debilidades. Entonces, desde la trayectoria ciudadana y desde mi trayectoria profesional, tengo todas las cartas para poder llegar al Consejo, pero no lo puedo hacer sola. Bueno, necesitamos el acompañamiento de la ciudadanía para activar todos estos procesos. Una última pregunta delicada. Espero que me la pueda responder. Claro que sí. ¿Qué piensa de la actual situación entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo actuaría usted en caso de ser consejera? A ver, lo que estamos viendo es una pugna de poderes que evidencia justamente los tentáculos del poder político y de los poderes de los partidos políticos en un tema tan álgido como es la designación de autoridades. Ahí realmente está el meollo de todo este asunto. ¿Quién pone al contralor? Porque justamente el tema de los concursos lamentablemente se ha dado de alguna manera direccionada. Eso no lo digo yo. Lo pueden ver en la ciudadanía a través de todas las noticias que se han dado en los medios de comunicación que han tratado este tema. Y claro, se evidencia justamente quién quiere quedarse en estos meses para poder agilitar los concursos porque le conviene a uno o no le conviene a otro lado político. ¿Qué hacer si llegamos para evitar estas cosas? Primero, el rato de llegar ya se corta esta situación porque esto se da justamente con los que están ahorita de consejeros, con la Asamblea actual, con la posibilidad de juicio político que finalmente usted vio, cayó en una acción de protección. Le dan la razón a estos consejeros, regresan. O sea, realmente la ciudadanía ve esto y dice esto es una payasada. De llegar, los que vamos a ser, espero, y estoy confiada con el apoyo de la ciudadanía, tenemos que retomar y lamentablemente, como le digo, dependemos de la consulta popular. Si la consulta popular genera el tema de que tenemos todavía que mantener el proceso de designación de autoridades toca hacer un proceso de fiscalización y ver qué ha pasado con esos concursos para llevarlos ahí sí, de manera transparente y con la participación ciudadana para que se vea quiénes son las personas que están postulando y cuál es el tema ciudadano que está detrás de estos concursos ciudadanos. Esta es una de las ideas que se me viene porque de ahí por el tiempo podríamos analizar muchas otras cosas que se pueden hacer desde dentro para garantizar la transparencia y que el Consejo cumpla sus atribuciones. Muchas gracias, Pamela, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por el espacio. No necesito decir más. Pamela Troya es candidata al Consejo de Participación Ciudadana.